Creo que no está grabando la... ahora sí está grabando. Gracias. Disculpe, doctor. Pensé que no está grabando. Ya sabía que me iban a decir eso, por eso que no... Ya. Bien. Patología quirúrgica del esófago. El esófago es un órgano que definitivamente tiene tres porciones, ¿no? Está en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Bueno, la gran disyuntiva siempre es de quién lo maneja. El cirujano de cabeza y cuello, el cirujano de tórax, el cirujano de abdomen. Entonces es un órgano que potencialmente puede ser manejado por los tres especialistas, ¿no? Por el de cabeza y cuello, por el de tórax y por el de cirujano de abdomen. Pero definitivamente esta patología se maneja mucho más completa desde el punto de vista del cirujano de abdomen, ¿no? El cirujano de tórax no ve mucha esta patología. En algunos lugares sí operan bastante los cirujanos de tórax, esófago, torácico. Y los de cabeza y cuello, el esófago cervical. Pero siempre es un órgano que no es que esté completamente abandonado, pero es un órgano que definitivamente no todos los cirujanos lo manejan. Entonces, y tiene una patología variada, ¿no? Hay patología inflamatoria, hay patología de tipo infecciosa también, hay patología estructural, por ejemplo, tipo de reflujo, hay atresias esofágicas, patología neonatal, tenemos patología tumoral, o sea, los cánceres de esófago, los casos de inflamatorios severos con la esofagitis cáustica, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de problemas de divertículos, el cuello, por ejemplo, cuando se presenta ese divertículo, toma el nombre del divertículo de senker, ¿no? Hay divertículos de senker, divertículos de frénicos... Doctora Organa. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que no se ve en su diapositiva, doctor. Creo que se ha quedado pegado la pantalla, mal la red es. Disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que no se ve en su diapositiva, listo, entonces, el esófago, ¿no? Entonces, el esófago tiene aproximadamente 24 centímetros de longitud, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, tres estrechamientos, uno a nivel cervical, otro a nivel bronquial y otro a nivel hiatal, ¿no? Son estrechamientos normales que tiene el esófago. Y como les mencioné, tiene una porción en el cuello, una porción en el tórax, y otra porción en el abdomen, ¿no? Y la relación que tiene con las otras estructuras, miren, esta es la columna vertebral, exactamente por delante de la columna viene el esófago, por detrás de la tráquea, y la íntima relación con el callado de la arteria aorta, incluso aquí está en relación con las aurículas, ¿no? Entonces, estructuras bastante nobles, ¿no? Si hay una lesión de esto, definitivamente es terrible, ¿correcto? Entonces, es un órgano que está ahí encrucijado y metido en medio de órganos muy, muy nobles. Esto es la relación que tiene el esófago con la tráquea, los bronquios, ¿no? El callado de la aorta, y este es el famoso nervio recurrente laríngeo, ¿no? Que está bien pegado al esófago, y si en algún momento se lesiona, definitivamente se va a presentar la famosa voz bitonal. Con respecto a la irrigación, el tercio superior del esófago se va a irrigar de las arterias tiroideas, el tercio medio de las arterias esofágicas, que son ramas directas de la aorta, y el tercio inferior por ramas de la gástrica izquierda o coronaria estomática. Entonces, uno, dos, tres tipos de irrigación del esófago. Otra característica que tienen que recordar ustedes es de que el esófago es un órgano que carece de serosa. No tiene serosa. Por lo tanto, cuando ustedes aprendan bien sus prácticas de técnica operatoria, o en algún momento cuando regresemos a la normalidad, les van a decir que la sanastomosis que se hace entero, entera, gastro entero, la sanastomosis de colo, la fuerza de esta sanastomosis radica en la serosa, o sea, la serosa, ¿no? Mucho énfasis en la serosa para nuestras anastomosis. Para evitar las fístulas y todo. En el esófago no tenemos serosa, por lo tanto, cuando vamos a hacer las anastomosis, la mucosa es la que nos va a servir como guía o como patrón para poder hacer nuestras anastomosis, ¿no? Es un órgano que carece definitivamente de la capa serosa. Tiene su mucosa, su submucosa, los plexos de Meissner, de Auerbach, ¿no? Aquí ustedes van a ver que tiene su capa muscular, ¿no? Circular interna y longitudinal externa, ¿no? Son las capas que definitivamente van a estar en el esófago. Con respecto al drenaje linfático, igual, ¿no? El esófago va en el tórax, en el abdomen y en el cuello van a compartir el drenaje muy parecido a la parte vascular, ¿no? En el tórax van hacia los bronquios, hacia el tronco bronquial y en la parte abdominal van hacia la gástrica izquierda y van a ser muy parecidos al drenaje del fondo gástrico, ¿no? En el cuello también en las tiroideas. Entonces hay que tener mucho en cuenta para hacer, desde el punto de vista oncológico, una limpieza ganglionar dependiendo de la localización y de la ubicación del tumor esofágico. Esto es el drenaje linfático y su íntima relación con el sistema venoso, ¿no? El sistema de la vena ácidos, aquí está el sistema de la vena ácidos que es muy importante considerar. Estamos haciendo una pequeña revisión anatómica porque es muy importante que todo cirujano sepa la anatomía, ¿no? Porque es un principio básico y fundamental cuando ustedes van a tener que operar. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que tienen el esófago va a llegar hacia el abdomen, esto es el diafragma, es la porción del tórax, y en la parte inferior se ensancha un poco el músculo circular interno y tanto el longitudinal externo. Entonces esto no es un esfínter anatómico, pero sí va a cumplir como un esfínter esta zona, ¿no? Que vendría a corresponder al cardias. Entonces el cardias es la unión del esófago con el estómago, ¿no? Entonces esto va a funcionar a manera de esfínter debido a que a los pilares, que tenemos los pilares tanto derecho como izquierdo, que dependen del diafragma, vamos a tener el engrosamiento de los músculos, ya que vendrían a tomar el nombre de esfínter esofágico inferior, en este caso, y el ángulo de Gis, ya que es la unión del esófago con el estómago, ¿no? Tenemos una pequeña almohadilla de grasa en esta zona que le van a dar una cualidad o una característica de un esfínter funcional. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ingresa por el esófago y llega al estómago, esto no va a poder retroceder. ¿Alguien está escribiendo? Pues, Pastor, por favor, yo estoy viendo la pantalla y no puedo estar leyendo lo que... Doctor, no se ve su diapositiva. No se ve en las diapositivas, doctor. ¿Ahí? No, por el momento se ve en las diapositivas y por el momento se ve, doctor. ¿Se ve ahora o no? Yo no veo, doctor. Sí, debe ser la señal de los alumnos, doctor. No, pero que no pueden estar en esa danza, pues, chicos, o sea... Ya, vamos a regresar a esto. Levanten la mano los que no ven mi pantalla o las diapositivas. Todos los demás ven. Bueno, no sé cuál sea el error. Lo más probable es que sea el internet de ustedes, ¿no? Porque si la mitad o más de la mitad ven las diapositivas y yo estoy compartiendo la pantalla, no entiendo cuál es el problema. Bueno, vamos a continuar, pues. Ahora ven. Ya, ya, baje la mano, ya no estén ahí interrumpiendo. A ver, pastor, ¿ves la diapositiva o no? Doctor, yo sinceramente no lo veo. No lo veo yo. ¿Ahí? Doctor, no se ve. Antes creo que se había quedado en una diapositiva y usted estaba avanzando, pero, o sea, ahora ya no se ve nada. La última diapositiva que vi, doctor, fue sobre anatomía de la irrigación. De ahí ya no vi más. Mira, vamos a volver a compartir, a ver. ¿Y ahora sí o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces eso es lo que llamamos un esfínter fisiológico, porque cumple la función de esfínter, pero no es un esfínter anatómico, ¿no? El esfínter anatómico es como el esfínter de Odi, el píloro, el esfínter anal, ¿no? Esos son verdaderos esfínteres, ¿no? Pero definitivamente esto no es un esfínter anatómico, pero sí, por todo lo que les menciono, es un esfínter fisiológico. ¿Y cuál es la función de un esfínter? Evitar que el contenido del estómago retorne al esófago. O sea, eso es como cerrar acá, es como una compuerta, ¿correcto? Entonces, esto, por ejemplo, tenemos que saberlo cuando hacemos cirugía del esófago. Conocer lo que es la par flácida, ¿no? La par vascular, la par condensa, donde están los ganglios y la gástrica izquierda, ¿no? La par flácida es completamente transparente y la par vascular, donde está el paquete del coléoco, está la porta, está la arteria hepática, ¿no? Y del epíplon, ¿no? El epíplon mayor. Esto también se le considera como el epíplon menor, ¿no? El epíplon menor tiene la par flácida, la par condensa y la par vascular. Entonces, y este es el manto del epíplon mayor, ¿no? Que sale del borde de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y se inserta también en el colo. Entonces, esa es parte de la anatomía. Aquí nosotros tenemos el esófago ya en su porción intraabdominal, más o menos tenemos alrededor de 3 a 4 centímetros de esófago intraabdominal, ¿no? De 2 a 4 centímetros es lo que se comenta, ¿no? Normalmente 2, 3 centímetros es lo habitual. Entonces, el estómago, tienen que recordar siempre que hay una relación bastante estrecha entre el fondo gástrico y el vaso, ¿no? Por estos vasos, que son los famosos vasos cortos, y el vaso potencialmente se podría dañar o lesionar en una cirugía tanto gástrica como esofágica o colónica, ¿no? En este caso, cuando se trabaja el ángulo esplénico del colón. Es un órgano bastante noble, bastante frágil. Ya, aquí estamos viendo el diafragma con los forados o las perforaciones que va a tener, ¿no? Este foramen es por donde va a ingresar la vena cava inferior. Este es el hiato esofágico dentro del diafragma. Este es el pilar derecho, el pilar izquierdo, que es un poco más grueso. Y ahí por debajo de los dos pilares va, este... salir la arteria aorta hacia el abdomen y justo por debajo del diafragma sale el tronco celíaco, ¿no? Entonces, el tronco celíaco es el que va a tener sus tres ramas, que es la gástrica izquierda, la hepática y la esplénica, ¿no? Eso nosotros ya sabemos en la parte anatómica. Bueno, después de la parte anatómica vamos a ver con respecto a las hernias, ¿no? Las hernias congénitas son las hernias de Bostalek, que son las posteriores y laterales, son más del 90%. Tenemos también hernias de Morgani, que son anteriores, ¿no? El 2%, hernias paresofágicas, hernias hiatales, ¿no? Tanto la hernia paresofágica como la hiatal, algunos no lo consideran como congénita, sino como adquirida. Pero definitivamente son hernias donde ya hay una predisposición, ¿no? Hay separación del hiato esofágico y definitivamente le podría dar en algún momento problemas de reflujo gastroesofágico. Entonces, todas estas hernias se consideran como congénitas, ¿no? Y adquirida, que es la, por ejemplo, una hernia producida por una ruptura traumática del diafragma. Entonces, este es un esquema por donde salen las hernias. Por el hiato esofágico salen las hernias hiatales y las hernias paraiatales, por el mismo hiato, ¿no? Las hernias anteriores, que estas son sí, congénitas al 100%, son las de Morgani y las de Bostalek, que son las posteriores, ¿no? Que podría ser tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, chicos, ¿ya? Entonces, como les comentaba hace un momento, todo el, gracias a los movimientos peristálticos de propulsión, el contenido, el bolo alimenticio, va a ingresar a través del esófago hacia el estómago. Entonces, aquí en el estómago se va a mezclar con el jugo gástrico, iniciando el proceso de la digestión de los alimentos. Pero el detalle es que el cardias va a evitar que el contenido del estómago regrese hacia el esófago, ¿correcto? Miren, esto es lo normal, el diafragma. Este es el agujero que se llama hiato esofágico. Y luego se produce esta enfermedad cuando el contenido ácido del estómago va a retornar hacia el esófago. Y la causa, la primera causa de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal. Esto es la hernia hiatal. La hernia hiatal es la salida del contenido abdominal, en este caso del parte del estómago, por un orificio o un agujero preformado, en este caso sería el mismo concepto de hernia que ustedes tienen en la zona inguinal o vital, ¿no? Por el yato esofágico. Entonces, cuando hay una hernia, esta es una hernia por deslizamiento, no es pare esofágica. La esofágica es cuando el esófago está hasta aquí y por el costado sale una parte del estómago, es una pare esofágica. Esta es una hernia hiatal pura por deslizamiento, causa número uno de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, esto tenemos que tener en consideración. Cuando ya ocurre eso, no hay esa contención, no hay esa función de esfínter del cardias fisiológico y por lo tanto el ácido del estómago empieza a causar irritación y daño a nivel del esófago distal. Entonces, a esto es lo que se le domina enfermedad por reflujo gastroesofágico hernia, ¿no? Ahora, definitivamente hay factores que contribuyen a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. A la cabeza está la hernia hiatal. Segundo, la obesidad. El embarazo también. En el embarazo, las mujeres presentan sintomatología de reflujo, pero es por el aumento de la presión intraabdominal. Hay otros síndromes que es Oriol-Ellinson, la hipercalcemia, la esclerodermia, ¿no? Que también causan enfermedad de reflujo gastroesofágico per se como parte del cuadro clínico de estas enfermedades. Pero nosotros tenemos que quedarlo fundamentalmente con los pacientes que tienen hernia hiatal. ¿Correcto? Porque la obesidad baja de peso, el paciente mejora su enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los síntomas, ¿no? Esto es lo que están en los libros. Dolor tipo external, el epigastrio retroexternal, sabor amargo metálico, ¿no? Disfagia, toseca, dolor de garganta, ronquera, reuritación de los alimentos, reflujo ácido y la sensación de bulto en la garganta. Son todas las sintomatologías que el paciente les puede referir con respecto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, pero lo habitual, lo que ustedes van a recoger como información de los pacientes es que ellos les van a referir de que sienten un dolor exactamente detrás del esternón, tipo ardor, ¿no? Que ellos comen y si se echan a la cama, inmediatamente sienten que toda la comida les regresa y les llega hasta la zona de la boca y el sabor amargo, las vinagreras, o sea, toda esa sintomatología de reflujo. Le dicen, doctor, yo tengo que caminar dos horas, tres horas después de comer para echarme, porque si no, no puedo dormir, ¿no? Incluso hay algunos pacientes que le dicen, hoy me he acostumbrado a dormir sentado, ¿no? Duermen sentado, con tres, cuatro almohadas, ¿no? Para tratar de evitar este reflujo, ¿no? Del contenido del estómago hacia el esófago. Como una cuestión eminentemente mecánica, ¿no? O lo otro que también los pacientes les refiere es que les dicen que no tienen problemas de tipo respiratorio, ¿no? Estos pacientes pueden estar siendo tratados por mucho tiempo como unas crisis asmáticas o una hiperrectividad bronquial y simplemente es por reflujo, ¿no? Porque el ácido cuando pasa, irrita el esófago, el esófago hemos visto en la parte anatómica que comparte inervación con los bronquios. Y por lo tanto puede, en forma refleja, ver una irritación bronquial y el paciente está con tos. Pero no es porque tenga un problema respiratorio, sino secundario a este problema del reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, con respecto a la historia, la historia clínica y los síntomas es el pilar más importante para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de diagnóstico, ¿no? Ahora, en los pacientes que tienen duda en el diagnóstico, definitivamente se les tienen que pedir una serie de exámenes, incluso a los que no se les tiene duda, para poder hacer la documentación. Pero lo que sí no puede faltar, esto es en los pacientes donde hay una duda diagnóstica. Ahora, definitivamente, con una endoscopía nosotros vamos a tener una idea clara con respecto a qué está pasando en esa zona, ¿no? Si es que tenemos una hernia yatal, si a cuántos centímetros de arcada dental está la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica normalmente debe estar entre 38 y 40 centímetros. Si nosotros recibimos un informe donde el gastroenterólogo nos dice que la unión del esófago con el estómago está a 32 centímetros, definitivamente estamos viendo que este paciente probablemente tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico secundario a una hernia yatal, o sea, tiene una hernia yatal. Ahora, el monitoreo del pH en 24 horas, que se llama pHimetría, es el gol estándar, ¿no? Porque se pone un catétero, una sonda en el esófago distal y se va monitoreando durante 24 horas para ver el pH. Y definitivamente el pH, si es que es ácido, estamos haciendo el diagnóstico de enfermedad del grupo gastroesofágico. La endoscopía también nos va a dar problema disfagia, o sea, se indica cuando hay disfagia, anemia, sangre en heces, ¿no? Sibilancia, pérdida de peso, cambio de voz. Entonces, en esos pacientes tienen que indicarle definitivamente una endoscopía. Entonces, vemos que el diagnóstico se hace con la historia clínica, endoscopía, pHimetría. Ahora, para planificar la cirugía y ver qué tipo de funda se le hace, antes se indicaba siempre a los pacientes hacerle una manometría esofágica. Ahora, también se puede utilizar la manometría esofágica, pero el gol estándar del manejo de la enfermedad del flujo gastroesofágico sigue siendo una fundoplicatura de misen laparoscópico 360 grados, como vamos a ver en un momento. Entonces, con esto, no es que esté en desuso la manometría, pero hay que ver la utilidad de este examen, la manometría, que lamentablemente no se hace en muchos centros, ¿no? Los centros grandes, hospitales de referencia, Revalía Antiamenara, probablemente Sabogal, y algunas clínicas privadas puedan tener este examen disponible, la manometría. Pero la mayoría de los finales de hospitales no tienen esta ayuda para diagnóstico, ¿no? Con los pacientes. Ahora, con respecto al tratamiento. Ustedes ya tienen un paciente que tiene el diagnóstico de enfermedad del flujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento de la enfermedad del flujo gastroesofágico es médico, ¿no? Inicialmente es médico. O sea, inhibidores de bomba tipo mefrazol, lanzoprazol, esomefrazol, todos los inhibidores de bomba podrían ser muy bien utilizados en la enfermedad del flujo gastroesofágico. El paciente empieza a tomar el tratamiento y en dos, tres, cuatro semanas, a un mes, se le va la sintomatología y probablemente hay algunos pacientes que no vuelven a tener más este tipo de sintomatología. Por lo tanto, ya están curados de la enfermedad del flujo gastroesofágico. Por eso es importante saber de que la enfermedad del flujo gastroesofágico, el tratamiento es médico. ¿Correcto? Pero hay algunos pacientes que responden muy bien al tratamiento médico, pero en cuanto se suspenda este tratamiento, regresan con la sintomatología. Y al regresar con la sintomatología, les obligan a otra vez a iniciar otro ciclo de tratamiento, mejoran y cada vez que suspenden el tratamiento, otra vez están con la sintomatología. Entonces, estos pacientes son los pacientes ideales o los candidatos para entrar a una cirugía anti-reflujo porque después de la cirugía ya no van a necesitar seguidores de bomba. Esa es una indicación. La otra indicación es en los pacientes que tienen reflujo progresivo. O sea, cada vez es peor esto, ¿no? O sea, tenían un poco de reflujo, después más reflujo y ya la calidad de vida no es buena a estos pacientes. Ahora, ¿qué se les pide a los pacientes? Miren la escala del tratamiento. A parte de su medicación que habíamos comentado hace un momento con inhibidores de bomba y bloqueadores, H2 tipo, la ranitirina, que es la más conocida en el mercado, no funciona tan bien como los inhibidores de bomba. Los pacientes antiácidos también ayudan, pero es por la disponibilidad. Lo ideal es siempre manejar los inhibidores de bomba, ¿ya? Algunas recomendaciones generales tienen que el paciente perder peso, si son obesos, tienen que evitar el alcohol, la nicotina, comida picante, cafeína, menta, que son sustancias que definitivamente van a aumentar la acidez y exacerbar el problema del reflujo. Ahora, la cirugía es, ya vamos a ver en un momento, tengo una lámina, cuáles son las indicaciones para entrar a una cirugía de este tipo y hay fundoplicatura por vía convencional, o sea, con corte o tradicional y por vía laparoscópico. Los endoscopistas también están haciendo un tipo de fundoplicatura con vía endoscópica con el famoso endocinch, con unos resultados que aún están en proceso de evaluación. Esto es respecto a la anatomía que ya hemos comentado hace un momento. Miren, eso es lo normal, ¿no? Ustedes van a ver que en esta zona donde nosotros vamos a trabajar el yato también es bastante complejo, ¿no? Vamos a hacer pilar derecho, pilar izquierdo. Miren, aquí está la arteria aorta, la cava, el óvulo hepático, la porta, es de la hepática, es de la arteria esplénica, la coronaria estomáquica, el páncreas, miren, el páncreas, el borde superior de la arteria hepática va por el páncreas, el vaso, o sea, son estructuras bastante nobles que están en esa zona del trabajo, ¿no? Como les mencioné hace un momento, el tratamiento quirúrgico está indicado en esófagitis grado 3, grado 4, o sea, un esófago bastante comprometido por el ácido, ¿no? Reflujo revela el tratamiento quirúrgico, es lo que revela el tratamiento, lo que habíamos mencionado hace un momento, o sea, le dan su sed de inhibidores de bomba, mejora, pero suspenden otra vez, entonces otra vez entran a un círculo, ¿no? Y más aún si son pacientes jóvenes, entonces imagínense tenerlos como meprasol de por vida, entonces es un poco complicado, ¿no? Menores de 55 años con estos tratamientos de por vida, como les había mencionado hace un momento. El reflujo progresivo, o sea, cada vez hay más reflujo, reflujo nocturno con pHimetría, pHimetría demostrada y el esfíntero incompetente, ¿no? A los síntomas atípicos con buena respuesta a los síntomas atípicos, por ejemplo, problemas respiratorios, ¿no? Como tipo de irritación bronquial, asma, ¿no? Mal llamado asma, entre comillas, en este tipo de pacientes. Entonces, en esos pacientes lo ideal hacerles siempre es una cirugía antirreflujo. Ahora, en el tratamiento ustedes tienen que ver que tiene dos etapas, ¿no? El tratamiento. Uno, como es una hernia y parte del esófago y el estómago están metidos en el tórax, tienen que regresarlo al abdomen. Ese es un primer paso, ¿no? Regresarlo. Y el segundo paso es evitar que regrese, pues, hacia arriba, ¿correcto? Entonces, la cirugía tiene dos momentos, ¿no? El momento de descender todo, ¿no? Descender el esófago o el estómago y dejarlo en el abdomen. Y esto ustedes van a ver, si lo sueltan, se puede volver a meter. Entonces, tienen que evitar que se vuelva a meter. Entonces, eso se evita de dos formas. Se cierra el pilar porque este pilar generalmente, o este hiato esofágico, está abierto. Entonces, se cierra de tal manera que el esófago pase besando las paredes del hiato. Ese es el concepto que nosotros tenemos, ¿no? Y lo otro es hacer una funda con el fondo gástrico, hacerle como una chalina, o sea, envolver al esófago para que no se pueda meter. Entonces, eso se llama fundoplicatura de Nissen, ¿correcto? Ahora, con respecto a la fundoplicatura, puede haber total, o sea, da la vuelta completa al esófago parcial, una parte. Puede ser por detrás, puede ser por delante, por la parte anterior, o sea, anterior y posterior. Puede haber con elongación de esófago, eso es cuando se llamaban los famosos esófagos cortos. No bajaba más el esófago, entonces se hacía con una sutura automática, cómo elongarle el esófago, ¿no? Y, lógicamente, a costa del estómago, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a las fundoplicaturas. Ahora, tipo de fundoplicaturas. El Nissen es una fundoplicatura que es 360 grados, o sea, da la vuelta completa por la parte posterior y llega a la parte anterior, y se une con el otro lado, o sea, es una fundoplicatura 360 grados, Nissen. El Tupé es una posterior también, el fondo gástrico pasa por la parte posterior, pero se queda en 180 grados, o sea, no llega a dar la vuelta completa como el Nissen. Ese es el Tupé. Y el DOR es una fundoplicatura anterior, ¿no? El fondo gástrico no va por detrás, sino va por la parte anterior. Y el 180 también porque solo cubre la parte anterior, o sea, la parte posterior está libre, ¿no? De las tres, ¿cuál es la que se utiliza en el mundo actualmente como gol estándar para el manejo de la enfermedad del flujo gastroestofágico? La fundoplicatura que ideó Nissen, ¿no? Ahora, la fundoplicatura Nissen se puede hacer de una forma convencional, o sea, con corte, como fue descrita por Nissen, ¿no? Luego hay dos variantes, ¿no? Que es ambos por la paroscopía, que es la Nissen-Rossetti y la Nissen-Flop. La Nissen-Rossetti es una fundoplicatura donde los vasos cortos quedan indemnes, no se sueltan los vasos cortos. Por lo tanto, si no se sueltan los vasos cortos, hay mayor tensión, mayor disfagia en este tipo de pacientes. Ahora, la fundoplicatura de tipo Flopping es una fundoplicatura Nissen-360 grados y se sueltan los vasos cortos. Al soltar los vasos cortos, el fondo del estómago da la vuelta con facilidad a nivel del esófago, es 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos como manejo de la enfermedad del flujo gastroesofágico como técnica quirúrgica? Es una fundoplicatura tipo Nissen-Laparoscópico-Flopping. Nissen-Flopping o Flopping Nissen-Laparoscópico. ¿Deñal? Aquí hay un video que casi siempre que les paso se me va colgando la presentación. ¿Deñal? Vamos a pasarles el video o compartirlos con sus compañeros a través de los delegados para que puedan ver la cirugía. Vamos a ver hasta qué momento nos aguanta. Entonces, ahí estamos haciendo la disección de la zona del diate esofágico. Estamos utilizando el hook. Y ahí se nota claramente la par flácida. Estamos entrando en la zona de la par flácida. Y ahí tienes el bisturí armónico que es un elemento excelente para hacer la disección. Miren, estamos paralelo al alquilar derecho haciendo igual la disección para ingresar al diate esofágico, hacer la apertura del diate esofágico. Estamos utilizando el hook. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ingresa en la parte retroesofágica o sea, detrás del esófago. Y ahí... Este video tiene ningún problema porque no se logra siempre... Bueno, vamos a corregirlo en otro momento. El detalle es que nos anteo ya la presentación. Bueno. El tratamiento de la enfermedad de retrujo gastroesofágico es una fundoplicatura. Ya habíamos dicho que tiene dos detalles o dos momentos importantes. Uno es la reducción del esófago del estómago hacia el abdomen, o sea, regresarlo a su lugar. Y el segundo paso es evitar que esto retorne a regritar eso, se cierra el pilar y se hace la fundoplicatura, ¿no? Que puede ser total o parcial. Nosotros preferimos usar la total de 360 grados la lice. Ahora, ¿qué es el esófago de Barrett? Miren, chicos, ¿qué es el esófago de Barrett? ¿No? Entonces, pueden decir, esto es una progresión, ¿no? El esófago de Barrett. Ahora, ¿cuándo y por qué y cómo va a ocurrir esto del esófago de Barrett? Normalmente, en el organismo, todo está dentro de una armonía, ¿no? O sea, en el sentido de que el cuerpo es tan perfecto y tan sabio como nosotros ya sabemos, conocemos, como nos han dicho, y que prácticamente todo se va adaptando también. ¿Correcto? Normalmente, el ácido del estómago, ¿hacia dónde naturalmente tiene que ir? ¿Tiene que ir hacia el duodeno o hacia el esófago? Nadie responde. ¿Están o no están, chicos? Una pregunta sumamente sencilla para ver si están o no están. ¿El contenido ácido del estómago naturalmente, ¿a dónde debe ir? ¿Hacia el duodeno o hacia el esófago? ¿Hacia el duodeno? ¿Hacia el duodeno? ¿No es así? Pero si este contenido ácido del estómago retorna hacia el esófago ¿es normal, es natural? Ya no es así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Las células que normalmente están en el esófago distal, que es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, dicen, ah, un ratito, si ya está regresando mucho ácido, vamos a cambiar nuestras células y vamos a ponerlas muy parecidas a la del duodeno. Por lo tanto, empieza a virar este tipo de células, ya a hacerse un poco más de tipo intestinal y por lo tanto, este reemplazo va a llamarse como metaplasia intestinal. ¿Correcto? Entonces, la metaplasia intestinal. Entonces, esa es la forma en que tendremos que nosotros concebir el concepto o tener claro el concepto del esófago de barro. Es una condición adquirida, porque esto no es congénito, ¿no? En la cual el epitelio del esófago distal es reemplazado, es reemplazado por un epitelio columnar metaplásico de tipo intestinal. ¿Correcto? Como resultado de la enfermedad o reflujo gastroesofágico. Entonces, ese es el esófago de barro. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se lo escucho, doctor. Se lo escucho. Ese es el esófago de barro. No sé por qué no estoy respondiendo. Gracias. Sí, sí. Sí. Gracias. 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 Ya, listo. Entonces, eso es con respecto al esófago de barrio. Ya, entonces ya conocemos, ya sabemos, ya entendemos por qué ocurre el esófago de barrio. Ya. Entonces, esto es una imagen típica endoscópica del esófago de barrio. Los gastroenterólogos ya están bastante bien entrenados. Saben cuándo es un esofagitis grado 1, 2, 3, 4. Ven la cantidad de cicatriz, de manchas blancas, de eritema, de sangrado. Y cuando viene este proceso de tipo cicatrización con respecto al esófago de barrio, ellos ya sospechan por las características de la mucosa, que ya es casi de tipo glandular. Entonces dicen, ah, no, este puede ser un barrio. Es cierto, o sea, lo observa y dice, no, este es un esófago de barrio endoscópico. Le hacen una biopsia, ojo, el esófago de barrio, es un esófago de barrio corto, largo, de más de 3 centímetros. El corto, menos de 3 centímetros. Y el intracardial, que es el más difícil de diagnosticar, ¿no? Y siendo ya esófago de barrio, tiene un poco con respecto a la parte epidemiológica. Cuánto, por ejemplo, alrededor del 2% de todas las endoscopías pueden ser esófago de barrio. Son estadísticas de los endoscopistas, ¿no? La etiología del reflujo, fundamentalmente el reflujo gastroesofágico. También puede haber esófago de barrio por las sales biliares, ¿no? Que son mucho más irritativas. A veces estos pacientes que tienen un reflujo biliar, ustedes le hacen una fundoplicatura y no les solucionan el problema completamente porque tienen un reflujo biliares. En este caso, en los reflujos biliares, tienen que contemplar la posibilidad de hacerle una cirugía diferente, una cirugía tipo bypass gástrico, por ejemplo, ¿no? Efectos de los ácidos biliares, ¿no? Que tienen que recordar. Bueno, ahora, ¿esto ocurre de un momento a otro o pasa el tiempo, no? O sea, normalmente pasan cinco años para cambiar de estado. Del epitelio esofágico normal a una metaplasia columnar, luego pasan cinco años más, tienen una metaplasia intestinal y aquí es donde hacen el diagnóstico de esófago de barrio y luego va una displasia y al cáncer. Esto es la secuencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágica no controlado. Por eso es la importancia de que ustedes sepan de que un reflujo gastroesofágico que no es tratado puede terminar en un cáncer de esófago, de la unión esófago-gástrica. Entonces, ese es el mensaje que tiene que quedar con ustedes. Si ven un paciente que le dicen, ah, esófago de Barrett, ustedes dicen, uy, esófago de Barrett, no hay problema, pues tiene un nombre bonito su esófago. No, no es así. Porque ya del esófago de Barrett viene la displasia y luego viene el cáncer. Por eso siempre que yo opero un paciente con un esófago de Barrett, tengo que cerciorarme y tienen que hacerle bien otra endoscopía para tomar biopsias. Porque si ya tenemos una displasia severa en ese paciente y se considera como un cáncer in situ y ya el tratamiento no es hacerle una fundoplicatura anísen, sino sacarle el esófago, o sea, hacerle una esofagioectomía. Entonces, eso es la importancia de conocer esto, ¿no? Entonces, de un esófago normal va a una metaplasia columnar inicialmente, ¿no? Es una transición de un epitelio escamoso, un epitelio columnar, vía distinto al resto del estómago, no secretáceo ni pepsina, es adquirido, no es congénito y de una extensión bastante importante, ¿no? Ahora, de esta metaplasia columnar pasa a una metaplasia intestinal. Entonces, cuando ustedes ya tienen una metaplasia intestinal, ese es un esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia intestinal. ¿Y cómo ustedes van a diagnosticarlo finalmente este paciente como un esófago de Barrett? O sea, una metaplasia intestinal haciéndole una biopsia. No es suficiente el ojo, ¿no? Porque el gastroenterólogo puede decir esófago de Barrett y si ustedes no ven estas células caliciformes en la imagen, no es esófago de Barrett. O sea, simplemente puede ser un esofagitis grado 2, grado 3, ¿no? Sin llegar al esófago de Barrett. Para ustedes hablar del esófago de Barrett, necesitan que en las láminas sean positivas o aparezcan las células caliciformes, ¿no? En el globo de C. ¿Ya? Ahora... Luego del esófago de Barrett, cinco años más, va a progresar una displasia y luego un cáncer de esófago. ¿Por qué es importante ir marcando esto? Porque la recomendación es que ustedes tienen que dar a sus pacientes a partir de los 40 años hacerse una endoscopía por lo menos cada 5 años. Y a partir de los 50 años, una colonoscopía cada 10 años, ¿no? Entonces, eso es la recomendación que se hace para los controles endoscópicos tanto alto como bajo para descartar problemas neoformativos del tubo digestivo, ¿no? Esa es la recomendación. Y tiene lógica, ¿no? Porque estos cambios ocurren más o menos en ese periodo de tiempo. Ahora, para que pase de una metaplasia intestinal a una displasia, ustedes van a tener ya una serie de manejos, ¿no? O sea, siempre van a ver ustedes, chicos, yo les presento esto porque incluso cuando el paciente tiene reflujo y barra, les dicen, no, hay que quemarlo con argon plasma, tratamiento con argon plasma de la mucosa, luego regenera y ya se soluciona este problema del barro. Algunos dicen eso. Otros dicen, no, hay que hacerle biopsia en cuatro cuadrantes, hay que darle tratamiento con omeprazol, hay que repetir la endoscopía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía cuando ustedes están en displasia de bajo grado pueden ofrecerle una cirugía antirreflujo a sus pacientes, ¿correcto? Pero cuando ya el paciente va a una displasia severa o de alto grado, el tratamiento es una esofagectomía, ¿correcto? Porque tiene focos ya de carcinoma. Entonces, ¿hasta qué momento ustedes ofrecen una cirugía antirreflujo al paciente? Hasta que tenga una displasia leve, ¿correcto? Y cuando ya es una displasia severa se considera un cáncer de esófago in situ y el paciente no va a cirugía antirreflujo sino va a una esofagectomía. Algunas estadísticas de la displasia de alto grado. El diagnóstico, ¿cómo se hace del esófago de Barrett? Acá está clarito. Endoscopía y biopsia. Y en la biopsia se requiere identificar las células calisiformes dentro del epitelio columnar. Acá hay un cuadro que sí me gusta que ustedes puedan revisarlo. Esto, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes le hacen una cirugía al paciente antirreflujo? Ya teniendo al paciente ya un esófago de Barrett, ¿no? Esta es una información de la literatura americana. Nosotros no tenemos un dato como, no sé si como país, hay algunos cirujanos que hacen bastante este tipo de cirugía, pero son muy pocos, ¿ya? Y nosotros en el hospital tenemos una casística bastante importante de pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero vamos a ver que nuestra realidad tal vez es un poco diferente con estos resultados. ¿Qué quiere decir? Que después que ustedes operan a un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, el 74% queda igual. O sea, no hay cambios ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, queda tal cual como un esófago de Barrett. Eso es lo que dice la literatura americana. Pero en el Perú, por mi experiencia, lógicamente tendríamos que nosotros hacer un trabajo de investigación, de seguimiento, que es muy complicado, muy difícil hacerlo en este país. Más aún en esas condiciones de pandemia y todo. Es muy, muy complicado los pacientes por la gran cantidad de demanda que tenemos los servicios de salud en los hospitales. Entonces, las citas. No puedes tener un paciente por mucho tiempo. Así quisieras. Entonces, definitivamente estos pacientes se pierden, ¿no? Se pierden y no son controlados. Y no se... A veces no se sabe bien cómo han ido estos tipos de pacientes, ¿no? Porque tanto la demanda de que terminas, resolucionas el problema del paciente y vienen otros, están así en esta danza, ¿no? Entonces, un seguimiento como debe ser, no... Es muy complicado hacerlo. Por lo tanto, pero los pacientes que yo he operado con esófago de Barrett, después de unos 4 o 5 años, han regresionado a esófago normal. Eso... Estos 74% no están así. Pero esto es lo que dice la literatura mundial, ¿no? El 17% tiene una regresión parcial. O sea, de Barrett regresan a esofagitis grado 2, grado 3. El 4% es regresión completa, que es un porcentaje bastante bajo. Pero, este... Yo considero que esta regresión completa es mucho más alto en nuestro medio, ¿no? Y hay algunos casos que incluso progresan, miren, chicos. O sea, no es del todo... Que ya le hicieron la enfermedad de reflujo y este paciente, este... Está curado, está salvado. O sea, tienen que considerar siempre un porcentaje. Si bien es cierto un 9%, no es un porcentaje muy alto, pero tampoco es un porcentaje despreciable. O sea, ¿qué quiere decir? Que, a pesar del tratamiento que ustedes le puedan hacer al paciente, hay un grupo de pacientes que podrían progresar la enfermedad a la displasia y luego al cáncer del esófago, ¿no? Algunas estadísticas más. Bueno, estas son algunas imágenes de los pacientes. Lo ideal es hacerlo por vía laparoscópica. Ese video lo vamos a cambiar porque ese video me está trayendo muchos problemas. Lo voy a eliminar ahora ese video. Vamos a cargar otro video de enfermedad de reflujo gastroesofágico mucho más didáctico, ¿no? Entonces, miren aquí. Tienen este... Los trócares. Todo se hace por vía endoscópica, por vía laparoscópica, que es lo ideal. Bien, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Ya, entonces, este... Mañana tenemos la clase de cáncer de estómago, que es una clase también bastante didáctica, bastante rápida. y, bueno, este... Pastor, toma lista y mañana hacemos esófago o estómago. Cáncer de esófago o cáncer de estómago. ¿Está bien? Ok, doctor. Toma la lista, entonces, doctor. Sí, por favor, sí. Estos son algunos resultados. ¿Gonzá Flores? ¿Gonzá Flores? ¿Gonzá Flores? ¿González Rodríguez? ¿González? ¿Grandes? ¿González Rodríguez? ¿Grandes? ¿González Rodríguez? Te... Disculpa que... Presente, Grandes. ¿González? 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 No sé, doctor. No le sabría decir. ¿No? Todas las veces que llaman, no... ¿Nunca está, por si acaso? ¿Dónde está? ¿Morales Romero? ¿Presente? ¿Morales Romero? Sí, presente. Buenas tardes. Morena Andía. Presente. Muñal de Bonapartía. Buenas tardes. Presente. Noriega Bahía. Presente, presente. Ortiz Melgar. Presente. Paredes Gutiérrez. Presente. Peña Ruález. Presente, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponce Pérez. Presente. Pozo Morales. Presente, Jorge. Quinto Murga. Quinto Murga. Quiñones Rodríguez. Presente. Ramírez Guimaray. Presente. Ramírez Guimaray. Presente. Ramos Ley. Presente, Jorge. Ramos Ley. Ramos Navarro. Presente. Rivero Vilca. Presente. Rivero Vilca. ¿Está Rivero Vilca? Sí, Jorge. Presente. Roda García. Presente. Rodríguez Cano. Presente. Rodríguez Peña, Claudia. No estaré presente. Rodríguez Peña, Freddy. Presente. Rodríguez Basayo Mateo. Romero Quispe Begail. Presente. Romero Villamizar. Presente. Rosales Lira. Presente. Zawani Siu. Presente. Salazar Condeso. Buenas tardes, Pastor. Presente. Salcedo Medina. Buenas tardes. Presente. Saldaña Cuniverti. Presente. Salgado Herrera. Presente. Sánchez Cairo. Hola, Jorge. Presente. Sierra Rojas. Silva Roles. Solís Cárdenas. Presente. Sotomayor Boliguesa. Presente. Tafur Granara. Presente. Toribio Mío. Presente. Toribio Picón. Toribio Picón. Torres Macasana. Presente. Torres Arango. Buenas tardes. Presente. Urbina Ruiz. Presente. Valera Bajes. Valera Bajes. Vallejo Mavila. Vargas Torres. Presente. Vázquez Mamani. Vázquez Mamani. Claudia. Buenas tardes. Vázquez Mera. Vázquez Mera. Germán Antonio. Vázquez Salcedo. Vázquez Salcedo. Disculpa, hace rato llamaste a Eliana Valera. No podía prender mi micro. Ya, no te preocupes, Eliana. Ok, gracias. Vázquez Salcedo. Sí, buenas tardes. Presente. Vega Fernández. Presente. Velarde Jara. Vázquez. Velarde Jara. Velázquez Flores. Presente. Vilca Muñoz. Presente. Vilca Muñoz. Presente, presente. Escucha. Villar Galvez. Villar Galvez. Sí, sí te puse presente, José. Villar Galvez. Vítela Nazca. Presente. Buenas tardes. Wanchu. Buenas tardes, delegado. Presente. Zamora Guaringa. Zamora Guaringa. Presente. Zabala Guillén. Presente, buenas tardes. Voy a llamar a los que no respondieron al principio. Gonzá Flores. Está Gonzá. Quinto Murga. Quinto Murga. Rodríguez Mateo. Rodríguez Pico. Creo que tiene problemas. Me voy a poner. Sí, creo que tiene problemas. Ya te puse presente, Javier. No te preocupes. Velar de Jara. Velar de Jara. Villar Galvez. Villar Galvez. Ya está, doctor. Son... Son... Son cuatro en total, doctor, que han faltado hoy día. Doctor. Voy a poner. 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Gracias.